¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por valorar estos momentos en que nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra y hay cosas muy importantes en las que debemos meditar a fin de estar preparados para las cosas que estamos viviendo. Ya no es tanto para las cosas que vendrán solamente, sino para las cosas que estamos viviendo en estos días. Hay muchos seres humanos que piensan que el hombre, la tendencia del hombre es buena, que el hombre es bueno y que es solidario y que el hombre por sí mismo puede superar sus problemas y puede formar una sociedad que vaya en paz hacia, digamos, hacia adelante. Esto está completamente comprobado de que no es así, lamentablemente, para esa gente. No estamos en desesperación porque tenemos un Salvador. Y ese Salvador vino porque precisamente por nosotros mismos no íbamos a poder sobreponernos al pecado. Lo que tiñe este mundo de dolor, de enfermedad, lo que tiñe este mundo de injusticia, de caos, de conflicto, es el pecado. Y lo podemos ver por todas partes. Los cristianos no miramos a este mundo, los cristianos miramos a Jesús, pero no podemos dejar de darnos cuenta de que realmente el mundo no da para más. está lleno de conflictos, está lleno de guerra, está lleno de corrupción. Vamos a entrar en un breve informe sobre algunos lugares, sobre algunas cosas que están pasando que son insoslayables, pero realmente en todos los países del mundo la decadencia, la corrupción, la debacle entre la sociedad y entre los poderes que la constituyen es tremenda. Y no se va de ciertos cauces porque los ángeles de Dios están reteniendo los vientos. En la guerra de Rusia y Ucrania se ha iniciado una nueva fase. Los países que integran la OTAN han decidido aportar armas de mayor envergadura, armas pesadas. Dice este titular de Clarín, un diario argentino, Alemania confirma el envío de tanques pesados a Kiev y Rusia recuerda a Berlín los horrores del nazismo. Se enviarán un total de 88 aparatos. Repudio de Moscú y agradecimiento del gobierno de Ucrania. Otro titular del mismo diario argentino dice el Pentágono sextuplicará la producción de artillería para Ucrania. Estados Unidos enviará 31 tanques militares a Brahms, a Ucrania, y crece la tensión. En otro diario del mismo país, en Infobae, Rusia aumentó la tensión con Estados Unidos y amenazó con destruir los tanques M1 a Brahms si son enviados a Ucrania. El embajador de Moscú en Washington, Anatoly Anatov, dijo que el suministro de este tipo de equipos representaría una provocación para el Kremlin en medio de la invasión al país vecino. Todo el continente europeo unido y Estados Unidos, en este conglomerado que es la OTAN, se juntan para ya no suministrar solamente armas de un carácter defensivo, sino armas que comienzan a tener un carácter mucho más ofensivo en esta guerra. Se empieza por tanques de última tecnología. Son aparatos que están preparados para sumergirse hasta cuatro metros de profundidad en el agua, que tienen velocidad, que tienen reacción, que tienen un poder de fuego extraordinario. Y ya se está pensando también en misiles. Los misiles tienen mucho mayor alcance y tienen un carácter mucho más ofensivo, suelen ser decisivos en cualquier guerra. Y se van uniendo, entrelazando, las naciones de Europa con Estados Unidos. O sea que si Rusia quiere tener como cobeligerantes a otros países, sean tantos y tan poderosos que realmente se le complique. Pero Rusia es una potencia nuclear. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Porque se va a dar por vencida a Rusia sin utilizar sus armamentos nucleares? Hay muchos que hace rato están esperando que Rusia utilice una bomba atómica. Llama la atención que uno de los foros que primero habló de que había que enviar a Ucrania armas pesadas, armas modernas, otro estilo de armas de mucho mayor poder ofensivo que la convierten ya no en simplemente en una nación que se tiene que defender, sino en una nación que puede atacar. Es el Foro Económico de Davos. El Foro Económico Mundial. Es llamativo que una organización como el Foro Económico Mundial se meta en estos conflictos. Seguimos con titulares. En el diario Infobae dice, la OTAN aseguró que los tanques alemanes ayudarán a Ucrania a ganar la guerra. Por otro lado, una fragata rusa entró en lanzamientos de misiles hipersónicos en el Atlántico. La nave enviada por Vladimir Putin como una señal a Occidente realizó un ejercicio de lanzamiento de un misil Zircon con un objetivo marítimo a 900 kilómetros. Se dice que este misil supera la velocidad del sonido en nueve veces y tiene la capacidad de transportar ojivas nucleares. Las imágenes son conmovedoras. Uno está en la disyuntiva incluso si mostrarlas o no porque llegan a ser morbosas ver los cuerpos humanos tirados como si fueran basura en las calles. Pero este no es el único conflicto que tiene implicancias mundiales. En China también ya está decretado, está jurado, está previsto. Hay una carrera de preparación de un conflicto entre China y Taiwán. Hace muy poco tiempo China rodeó Taiwán con maniobras militares haciendo un simulacro de lo que podría ser. Actualmente se desarrolla ya una guerra cibernética. Permanentes ataques, dicen los diarios, que suelen haber más de 100 ataques diarios hacia la infraestructura de Internet, hacia la infraestructura digital de Taiwán. Un conflicto de este tipo traería problemas mundiales que implicarían serios inconvenientes para cada nación de este mundo. Taiwán es un centro de producción informática para el mundo entero. Y se vería realmente afectado cada país, porque hoy la tecnología digital es parte de los autos, es parte de los lavarropas, es parte de las heladeras, es parte de las industrias. Así que generaría problemas muy complicados en todo el mundo. China es una potencia mundial de las de mayor envergadura y a Taiwán la apoyaría Estados Unidos y seguramente los países de la OTAN. Así que también hablamos de conflictos mundiales. En otros países de Latinoamérica, en este caso en Venezuela, salarios de hambre, ya desde hace años. Las mayores protestas en años sacuden a Venezuela ante una inflación anual de más del 305%. Los trabajadores organizaron al menos 50 manifestaciones el lunes y más de 150 en todo el país en la última semana. El sueldo mensual mínimo de un maestro está en 10 dólares. El mismo diario nos señala El Comité Internacional de Rescate advirtió que la crisis humanitaria en Haití y Venezuela se agravará si no se aprueban más fondos de asistencia. Se estima que 4,7 millones de haitianos, casi 5 millones, y 12,3 millones de venezolanos enfrentan actualmente inseguridad alimentaria. Es decir, la ingesta insuficiente de alimentos, hambre, ya sea de forma transitoria, aguda, estacional o crónica. En el vecino país de Perú hemos tenido disturbios muy grandes, disturbios que han invadido la capital del país y no solamente en la capital, sino en otras ciudades. El Congreso de la Nación de Perú de manera casi sistemática viene sacando a todos los presidentes electos en democracia. No son ni uno, ni dos, ni tres. Son muchos presidentes que vienen pasando y se los saca de manera muy pronta. Se hace acusaciones de falta de autoridad moral, se hace acusaciones de corrupción. El tema es que de estas acusaciones no están exentos ninguno parece. El Congreso tampoco está exento. El mundo en general no está exento de estos problemas y se resquebraja por todos lados. Más de 50 muertos ha habido en Perú a raíz de estos conflictos. El gobierno de Dina Boularte envía militares a Puno, sitiada por el bloqueo de vías y paralización total de la región. La región del sur se encuentra totalmente paralizada desde hace 22 días y manifestantes no permiten el ingreso ni salida de transporte urbano ni de carga. Protestas se prolongan y el gobierno militariza la zona debido al estado de emergencia y toque de queda que se aplicará por los próximos 10 días. Vemos las fotos que son realmente muy tristes, velatorio, masivo de las personas que han muerto en estos conflictos. Por todos lados la gente no puede aceptar las cosas que pasan, pero tampoco puede hallar soluciones. En Bolivia también tenemos conflictos entre el poder jurídico, entre el poder ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos que dirigen a Santa Cruz. Uno de los principales conflictos está entre el poder nacional y el poder de Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz ha sido apresado y bueno, hay unos comités cívicos que están reclamando la liberación del gobernador de Santa Cruz, ya sea por vía judicial o han pedido la amnistía del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y si no, se ha amenazado con una revocatoria constitucional hacia el presidente de la nación, el señor Arce. A veces están cortadas las principales arterias que se inmoviliza el tránsito, ya sea en vías estratégicas que entran y salen de la ciudad y en otros puntos del país, como también en digamos en vías menores a veces se interrumpe prácticamente en forma total el tránsito. El derecho que los ciudadanos tienen del libre tránsito se ve coartado por esta forma de protesta que es digamos muy asidua en este país. Evidentemente los ángeles de Dios están reteniendo los vientos también en este país para que los conflictos no pasen a mayores. Pero no es solamente los países que venimos mencionando. Hay otro país de nuestra región el país más grande de Latinoamérica y uno de los países más grandes del mundo que es Brasil que a muy poco de elegir a su presidente se hizo una rebelión donde masivamente se avanzó contra las sedes de los tres poderes del Estado se avanzó contra el poder ejecutivo la sede del poder ejecutivo entraron los manifestantes violaron estas sedes rompieron cosas entraron también en el poder judicial en la corte suprema de justicia de Brasil y entraron en el congreso de Brasil son cosas sin precedentes en la historia es llamativo realmente ver estas cosas y ver cómo se extienden por todo el mundo en mi país en la república argentina también hay conflictos de envergadura entre los poderes del Estado el poder ejecutivo con el poder judicial se se están haciendo la guerra digamos de alguna manera el poder judicial está siendo acusado por el poder ejecutivo de corrupción y de intrometerse en decisiones políticas y se ha propuesto desde el Senado se están tratando de organizar para destituir a los miembros de la corte suprema de justicia del país hay problemas en Francia hay problemas en Alemania hay problemas en todos los países del mundo dice Infobae Corea del Norte ordenó el confinamiento en Pyongyang por un mal respiratorio no se explica qué tipo de mal respiratorio hasta el momento las autoridades no confirmaron de qué enfermedad se trata pero pidieron a la población quedarse en sus casas y remitieron a las autoridades tomas de temperaturas corporales varias veces al día qué nos dice la pluma inspirada de estas circunstancias tenemos palabra para esto cuando se esté terminando la obra de salvación vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel dios retiene los vientos con dos finalidades una es que su pueblo pueda prepararse y pueda ser sellado y otra es que su pueblo pueda dar el mensaje en este tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete plagas postreras serán derramadas debemos prepararnos se me mostraron los habitantes de la tierra sumidos en la mayor confusión guerra derramamiento de sangre privación necesidad hambre y pestilencia abundaban en la tierra a medida que estas cosas rodeaban a los hijos de Dios estos comenzaron a unirse y a eliminar sus pequeñas dificultades ya no actuaban dominados por un sentido de dignidad personal sino que una profunda humildad tomó el lugar de esta el sufrimiento la perplejidad la escasez hicieron que la razón tomara su trono y que el hombre apasionado e irrazonable se volviese cuerdo y actuase con discreción y sabiduría necesitamos prepararnos para el derramamiento del Espíritu Santo en la época de Jesús los discípulos estuvieron tres años y medio con Jesús Jesús hizo una intensa preparación sobre ellos llegó el momento en que hubo un núcleo duro de los discípulos que fue llevada con Jesús al monte de la transfiguración para tener una visión más especial y ser preparados para poder preparar a los demás lo que no pudieron hacer porque su entendimiento estaba privado lo tuvieron que hacer lamentablemente por los golpes que sufrieron el golpe que sufrieron con la muerte de Jesús los hizo poder darse cuenta de su necesidad del Espíritu Santo de su necesidad de Dios poder desconfiar de sí mismo y echar la mano de la fe la mano que únicamente nos puede capacitar para la obra de Dios sigue diciendo el enaje de Guay se me llamó entonces la atención a otra escena parecía haber un corto tiempo de paz pero esto fue sumamente corto una vez más los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí y de nuevo todas las cosas se hallaban en la mayor confusión la lucha la guerra el derramamiento de sangre con hambre y pestilencia rugían por doquier otras naciones se hallaban empeñadas en esta guerra y confusión la guerra causaba hambre la necesidad y el derramamiento de sangre producían pestilencia y entonces los corazones de los hombres desfallecían por la desfallecían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra los ángeles están reteniendo hoy los vientos de lucha hasta que el mundo sea amonestado acerca de su inminente destrucción pero se está preparando una tormenta que se ha de desencadenar sobre la tierra y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos habrá tal escena de contienda que ninguna pluma la puede describir no podemos dejar de ser conscientes de las cosas a las que nos enfrentamos no podemos dejar de desconocer el mundo en el que vivimos y la realidad que nos toca atravesar como hijos de Dios no podemos ser neutrales no podemos hacernos los distraídos Dios nos da paz Dios nos da la posibilidad de prepararnos Dios nos da su palabra sabemos que será derramado el Espíritu Santo para poder dar el último fuerte pregón pero tenemos que estar preparados para recibir al Espíritu Santo el Espíritu Santo no se va a derramar sobre cualquier persona no se va a derramar sobre pecadores que aún gustan del pecado ahora es cuando debemos acercarnos a Jesús venimos trayendo una serie de temas donde hemos mirado al Cordero donde hemos querido apreciar las virtudes que salen del Hijo Eterno de Dios son las cosas que realmente nos hacen ver nuestra maldad de ahí podemos sentir nuestra vergüenza ver nuestra necesidad podemos recurrir a Él por fuerza podemos recurrir al Espíritu Santo para que unja nuestros ojos para que veamos la gran necesidad que tenemos el conocimiento y las profecías son elementales para el pueblo de Dios Dios dice que sin profecía su pueblo será disipado Dios quiere que su pueblo tenga luz a través de las profecías pero para poder comprender las profecías y para poder tener la condición de santidad que Dios requiere de nosotros necesitamos ir a Jesús necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestra vida necesitamos darle permiso a Jesús para que Él trabaje en nuestra vida para que Él borre nuestros pecados pero para que Él nos dé el don del arrepentimiento debemos reconocer lo horrible que es el pecado debemos llegar a odiar el pecado debemos pasar de esos pecados que hemos acariciado en nuestra vida de esos malos pensamientos que muchas veces han venido a nuestra vida y le hemos dado cabida a tener una actitud de total rechazo hacia cualquier pensamiento no santificado debemos aprender a hacer de las cosas de Dios el principal motivo de nuestra vida en Hechos capítulo 1 dice durante 40 días hablando de Jesús después de haber resucitado se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre de la cual me oyeron hablar porque Juana la verdad bautizó en agua pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra dice en Mateo 10 versículo 6 id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel bueno acá Jesús se demora 40 días después de haber cumplido su misión de venir a morir por nosotros para que los discípulos hicieran el proceso en que dejaran de ver a su maestro en una cruz o en un sepulcro para que los discípulos vieran que era tan necesaria la muerte de Jesús como la resurrección y que luego de resucitar Jesús seguía comprometido con ellos la obra tenía una nueva fase como dicen en la guerra una nueva escalada que desarrollar mucho más de mucho mayor envergadura debía cubrir todo el mundo pero debía empezar por Jerusalén por Judea porque en una generación en una generación más Jerusalén iba a ser destruida y entonces debía darse una mayor posibilidad de salvación una última posibilidad de salvación a esa ciudad esa ciudad ahora representa al mundo que muy próximamente será destruido y también representa a los hijos de Dios que deben ser despertados de su sueño espiritual que deben ser despertados a la santidad que Dios quiere de nosotros en Mateo capítulo 28 Jesús en palabras que son sumamente importantes que resumen todo el evangelio dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por orden del Padre Jesús es la autoridad del universo y en nombre de esta autoridad los manda vayan y hagan discípulos a todas las naciones y nombra algo particular bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es tan importante esto que Jesús lo nombró de manera particular y puntual de manera específica los nuevos conversos para entrar a la iglesia para poder ocupar una responsabilidad para poder salir a predicar al mundo debían ser bautizados en el nombre de las tres personas que constituyen la divinidad de las tres personas que integran en un solo Dios el poder salvador el poder que nos da el plan de salvación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es algo insoslayable que Jesús menciona de una manera que no se puede contradecir y cuando la autoridad del universo dice esto no podemos aceptar ningún otro tipo de explicación sabemos que la serpiente que es el diablo y Satanás engañaría a todo el mundo que sus engaños serían sumamente sutiles Jesús en su palabra deja puertas abiertas para que el que quiere desviarse lo pueda hacer el que quiere no guardar el sábado el que quiere no guardar los mandamientos de Dios puede hallar excusas pero no motivos valederos el que quiere pensar que el alma no muere como Satanás le dijo a Eva puede hallar algún versículo bíblico que pueda malentenderse pero si leemos con el Espíritu de Dios la Biblia en todo el ADN de las Escrituras las palabras de Jesús resuenan en forma clara que el pecado significa muerte y que la muerte si no tenemos un salvador nos alcanza el pecado es muerte y la muerte es eterna y es para siempre acá no podemos escuchar ninguna justificación ningún relato ninguna explicación que pueda ir en contra de las palabras de Jesús en ejercicio de su autoridad universal enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado se refería no solo a lo que Jesús en persona les había mandado sino a lo que había mandado por intermedio de sus profetas en las santas escrituras dijo Jesús en una oportunidad el que no crea a Moisés y a los profetas no creerá ni aunque se resucite alguien de los muertos y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo luego apareció a los once dice Marcos 16 cuando estaban a la mesa en el aposento alto y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que cree y es bautizado será salvo pero el que no cree será condenado esto es para nosotros hoy también Jesús nos reprende por nuestra incredulidad que muchas veces ni siquiera conocemos y luego nos manda y dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que cree y es bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo será salvo la primer condición la condición absoluta es creer porque dice el que no cree será condenado puede haber una excepción de alguien que haya creído y por distintas circunstancias no haya podido bautizarse pero la condición indispensable es creer el ladrón en la cruz es un ejemplo de esto que no no pudo bautizarse pero creyó y será salvo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán después que les habló el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron y predicaron en todas partes actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían como les decía somos llamados a una a una nueva fase del conflicto entre el bien y el mal a una nueva manera en que debemos vivir Jesús a los discípulos con muchísimo amor les hizo el milagro de la recolección de los peces cuando ellos no habían podido pescar mostrándoles que él se podía hacer cargo de sus necesidades y mostrándoles que se necesitaba una dedicación absoluta a las cosas de Dios Dios quiere que vengan más obreros a la mies que oremos para que vengan más obreros a la mies es necesario salir a predicar el evangelio cuando Jesús se iba citó a los discípulos más cercanos sino que se convocó a todos los que seguían a Jesús a todos los que pudieron ser llamados se los dirigió a esperar al Espíritu Santo a prepararse para el Espíritu Santo Jesús en el aposento alto sopló sobre ellos para darles una dosis del Espíritu Santo que los pudiera ir preparando para recibir al Espíritu Santo en forma plena es que necesitamos tener una sintonía con Dios que no nos hemos dado cuenta de cuál es la envergadura de esta sintonía Dios quiere actuar en nosotros de una manera mucho más plena Jesús mezcló el evangelio de salvación relacionándolo permanentemente con la sanidad física de las personas en Mateo 4 se nos dice Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo debemos ser imitadores de Jesús Jesús hizo estas cosas por donde Jesús pasaba no quedaban enfermos y dijo que estas cosas y mayores debíamos hacer nosotros ¿estamos preparados para hacer estas cosas? ¿o nosotros mismos estamos enfermos? los que pasamos los 40 años aún dentro del pueblo de Dios aún en nuestras familias tenemos hachaques y muchas veces tenemos que recurrir a los médicos y muchas veces tenemos que tomar remedios farmacéuticos vamos a entrarnos en este tema para ver dónde estamos y a dónde nos quiere llevar Jesús dice en Mateo 9 y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados entonces dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa y se levantó y se fue a su casa cuando las multitudes vieron esto temieron y glorificaron a Dios quien había dado semejante autoridad a los hombres esto mismo debe pasar ahora sabemos que los milagros de sanidad no son una señal absoluta sabemos que van a ser imitados por el mismo diablo y por personas que van a ser mandadas por él sabemos que el diablo va a falsificar los milagros de Jesús esto no implica que los hijos de Dios no deban no tengan la responsabilidad de salir a llevar con el Espíritu Santo sanidad no solamente espiritual sino también física sobre la gente pasando de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo sígueme y él se levantó y lo siguió sucedió que estando Jesús sentado en la casa de Mateo en la mesa he aquí muchos publicanos y pecadores se habían venido y estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando los fariseos lo vieron decían a los discípulos de Jesús ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? al oírlo Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio porque yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores vemos como Jesús estaba comiendo con los pecadores estaba siendo su médico misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Jesús se identificó como el médico de los pecadores esto tiene que llamar la atención de nuestro corazón estamos trayendo personas a los pies de Jesús vamos a ver quiénes son los responsables de traer personas a los pies de Jesús estamos actuando como médicos de nuestros hermanos en el nombre de Jesús estamos orando por la sanidad de nuestros hermanos y nuestros hermanos se están curando a mí esta semana me ha pasado de tener que llevar a mi propia mujer al médico oramos por ella pedimos a Dios por ella pero a veces nos chocamos con una realidad que nos hace darnos cuenta en dónde estamos y a dónde necesitamos llegar tenemos que tener un equilibrio lógico que Dios nos tiene que dar mientras el Espíritu Santo no pueda estar de manera plena en nosotros y actuar produciendo la sanidad que producía con Jesús a veces tenemos necesidad de ir al médico y tenemos que hacerlo lógicamente que en la Biblia Dios nos ha enseñado principios para recuperar la salud y para obtenerla para mantenerla pero muchas veces en nuestro afán de hacer de hacer de no dejarnos tiempo para tener una vida en el equilibrio que Dios quiere que tengamos el cuerpo nos dice bueno hasta acá llegaste y entonces Dios también a través de esto nos puede hacer un llamado a no creernos que somos los únicos que podemos hacer cierta actividad a buscar ayuda en otros a hacer equipo con otros de alguna manera tenemos que tener el equilibrio que Dios quiere para todas las cosas en nuestra vida para nuestra familia para salir a predicar para el trabajo necesitamos los cristianos más que nadie hallar equilibrio en Jesús pero no podemos dejar de ver cuál es el objetivo cuál es la meta a dónde tenemos que llegar rabí ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? respondió Jesús no es que este pecó ni tampoco sus padres al contrario fue para que las obras de Dios se manifestaran en él me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dura el día la noche viene cuando nadie puede trabajar mientras yo esté en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo ve lávate en el estanque de Silue que significa enviado por tanto fue se lavó y regresó viendo esto tiene significado para nosotros hoy el pecado es sinónimo de enfermedad pero a veces no es que la persona haya pecado o que sus padres hayan pecado y por eso sufre una enfermedad sino que a veces este mundo está enfermo y sufrimos las consecuencias del pecado general del mundo ¿y qué es esto? es una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste dijo Jesús me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dura el día estábamos viendo que hay una tormenta que se está formando una tormenta que ninguna pluma podrá describir Dios retiene los vientos para darnos oportunidad de ser la luz del mundo la noche viene cuando nadie puede trabajar es nuestro momento ahora mientras yo esté en el mundo hoy Jesús quiere estar a través de nosotros mientras Jesús esté en nosotros en el mundo somos la luz del mundo y debemos hacer las obras que Jesús hizo Helena G. de Guay dice lo que cura es el poder del gran médico pero él empleaba medios naturales aunque no apoyó el uso de drogas sancionó el de remedios sencillos y naturales acá claramente la mensajera del Señor dice que Jesús fomentaba el uso de remedios naturales estos remedios naturales no son los que curan el que cura es Jesús pero lo hace a través de remedios naturales por ejemplo el barro también lo mandó a lavarse será que Jesús nos está mandando a lavarnos será que tiene implicancias espirituales también y dice que Jesús no apoyó el uso de drogas sino que sancionó el de remedios sencillos y naturales bueno debemos tener en cuenta esto y debemos buscar un equilibrio para no tener que necesitar de drogas hay veces que todavía necesitamos ir a la farmacia por prescripción médica y comprar algún remedio pero no es la voluntad de Dios que tengamos que llegar a esto Dios quiere que tengamos sanidad por una vida que sea de acuerdo a sus principios y Dios quiere llegar a poder actuar en nuestra vida haciendo milagros para que podamos ser sanos si es su voluntad si es su voluntad que muramos con enfermedad sabemos que la voluntad general de Dios es que no muramos por enfermedad pero en algunos casos puede ser la única forma de que nos podamos salvar que suframos una enfermedad debemos aceptar lo que Dios tenga para nosotros pero nunca debemos dejar de seguir las normas tanto espirituales como físicas y naturales para tener sanidad en Juan 5 dice después Jesús le halló en el templo y le dijo he aquí has sido sanado no peques más para que no te ocurra algo peor así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios tanto naturales como espirituales vemos acá que hay casos donde la enfermedad no tiene relación con pecados que hayamos cometido y Jesús hizo un milagro de sanación para mostrar la gracia de Dios y Jesús también hizo milagros sobre alguien que después lo encontró y le dijo dejá de pecar para que no te venga algo peor o sea el pecado tiene relación en algunos casos con nuestra enfermedad dice Elena G. de Guay así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios tanto naturales como espirituales en Éxodo 15 si escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y hacemos lo recto ante sus ojos si prestamos atención a sus mandamientos y guardamos sus leyes ninguna enfermedad de las que envió a Egipto nos enviará a nosotros porque yo soy Jehová tu sanador dice el Señor en Deuteronomio 7 Jehová quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti más bien las pondrá sobre todos los que te aborrecen en Salmos 105 dice lo sacó con plata y oro no hubo entre sus tribus enfermo esto es lo que Dios quiere para nosotros y cómo estamos cómo estamos cuánto nos falta para llegar a esto vemos de qué manera Dios se ha manifestado en su pueblo a través de la historia esto es para nosotros esto es para hacernos saber esto es para mostrarnos a dónde tenemos que llegar qué es lo que quiere Dios de nosotros quiere que estemos sanos quiere que practiquemos sus principios el mundo conspira para que el desequilibrio por algún lado nos llegue a veces estamos bien espiritualmente pero no nos estamos alimentando adecuadamente quizás estamos comiendo cosas que son buenas pero no lo estamos haciendo de manera equilibrada que nos aporten todos los nutrientes necesarios o quizás estamos teniendo una buena alimentación pero llegamos a tener un estrés demasiado grande por el trabajo por las responsabilidades Dios nos dice vení a mí lleven mi yugo sobre ustedes mi yugo es fácil y ligera mi carga Jesús nos nos llama a a que no nos sintamos imprescindibles y que nosotros debemos hacer todo Jesús nos llama a tener un equilibrio si tenemos que resignar alguna actividad si tenemos que postergar alguna responsabilidad o si tenemos que ir a Él para que nos capacite y podamos desarrollarla de manera más fluida de manera digamos que no signifique tanto estrés para nosotros bueno estamos en la escuela de Dios ninguno somos perfectos ninguno tenemos la balanza con el equilibrio perfecto pero Dios de a poco nos va a ir dando sabiduría no hubo entre sus tribus enfermo esto es lo que Dios quiere para nosotros Él ya lo hizo en su pueblo y es lo que quiere hacer con nosotros y se está manifestando hay una señora que nos sigue Dayanara se llama quería poner su video en alguno de los programas desde hace rato viene pidiendo oración por un hijo que padecía una enfermedad que padecía un problema y ella siempre mira los programas siempre trata de seguir a la red trata de consagrar a Dios de no resignar el pedido de oración para la sanidad de su hijo y y mandó un video que realmente es muy lindo con su hijo sano con su hijo que ha superado un problema grande de salud que tenía Dios está mostrando que Él puede que Él quiere necesitamos acomodar cosas en nuestra vida y lo tenemos que hacer y Él va a actuar de acuerdo a nuestra fe y va a actuar para aumentar nuestra fe cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de Él Él separará los unos de los otros como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el Rey dirá a los de su derecha vengan benditos de mi Padre hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estuve desnudo y me vistieron estuve preso y me fueron a visitar y los salvos le dirán Señor ¿cuándo hicimos esto? y Jesús les dirá cuando se lo hicieron a uno de estos más pequeñitos cuando se dice de cierto les digo en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicieron no se trata solamente de tratar amorosamente de tratar cortésmente de ser digamos atentos con un pastor que predica por todos lados con una persona que lleva el Evangelio con estas personas por cuanto son hijos de Dios debemos actuar de la forma más cristiana posible con el mejor espíritu posible pero acá no es donde se mide la sintonía fina Jesús mide la sintonía fina con los más pequeñitos con los que no son visibles a la luz de este mundo quizás con el que tiene un problema mental con el que tiene un problema físico con el que es olvidado de la sociedad con el que está en la indigencia con esta gente que muchas veces hemos pasado sin mirar porque hemos dicho no podemos hacernos cargo de todos ellos no nos da el bolsillo para llevarles alimento no nos da el bolsillo para llevarles ropa pues somos invitados a ejercer fe a vestir perdón que esto a veces me emociona porque veo cuán lejos estoy de lo que Dios nos pide somos llamados a vestir al indigente a vestir al que está por la calle y uno otras veces he pensado si le regalo un pantalón que para mí es mucho él se lo va a romper se lo va a tirar se lo va no lo va a valorar todos estos son excusas debemos compartir lo poco o lo mucho que tengamos con los indigentes yo sinceramente estoy hablando un mensaje que quiero empezar a vivir por fe pero que no lo he vivido hasta ahora siento que no estamos a la altura Jesús nos está llamando a algo a una religión que no hemos practicado y vamos a ser juzgados de acuerdo a esta sintonía yo me ha gustado ser atento con los miembros de mi familia atento con la gente que veo que trabaja atento con la gente que veo que es digna Jesús nos llama a invitar a otra gente lógicamente que el cristiano no es tonto lógicamente que los recursos que Dios nos da no son para vividores que no quieren trabajar que no quieren procurarse los recursos para satisfacer sus necesidades las necesidades de su familia pero esto no nos debe endurecer el corazón de tal manera que no podamos ir a invitarlos tiernamente y que no podamos compadecernos del necesitado aunque haya caído en necesidad por haber abandonado el trabajo por por pecado nosotros hemos caído en necesidad por pecado y Jesús vino a morir por nosotros dice en Lucas 13 pero os hablará diciendo no os conozco de dónde sois apartados de mí todos los que hacéis iniquidad entonces dirá también a los de su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber fui forastero y no me recibieron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron entonces les responderán señor cuando te vimos hambriento o sediento o forastero desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños tampoco me lo hicieron a mí entonces irán estos al tormento eterno y los justos a vida eterna necesitamos practicar esta religión una religión sumamente práctica yo me pescado esta semana en dos oportunidades a punto a punto de ir con un arado y pasar por arriba a los pequeñitos de Dios muchas veces tenemos poca paciencia muchas veces hemos estado acostumbrados a ser brutos con este tipo de gente Jesús nos está evaluando por cómo tratamos a esta gente y cuántas sorpresas nos podemos llevar con gente que no es para este mundo nosotros somos gente que no somos para este mundo y Jesús ha venido por nosotros ahora él nos manda a ir por otros dice Isaías consuelen consuelen a mi pueblo dice su Dios sube sobre un monte alto oh Sion tú que anuncias buenas nuevas oh Sion se está refiriendo a su pueblo se está refiriendo a nosotros tú que anuncias buenas nuevas somos somos los únicos que tenemos reales buenas nuevas para anunciar a este mundo levanta con fuerza la voz oh Jerusalén tú que anuncias buenas nuevas levántala no temas di a las ciudades de Judá he aquí tu Dios he aquí que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él he aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él como un pastor apacentará su rebaño con su brazo lo reunirá a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando tenemos un Dios amoroso un Dios que nos manda con vehemencia a consolar a llevar buenas nuevas necesitamos entender esto de manera práctica necesitamos ver cuál es la meta y ir con fe hacia esta meta y que Dios nos capacite ¿quiénes son los que deben dar el mensaje? dice Apocalipsis 22 el Espíritu y la esposa dicen ven el Espíritu de Dios y su iglesia dicen ven el Espíritu de Dios y su iglesia tienen que llamar a este mundo pero no solamente habla del Espíritu de Dios y de su iglesia como corporación dice el que oiga diga ven el que escuche el mensaje propáguelo dígalo grítelo y el que tiene sed venga el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente es el mensaje amoroso de nuestro Señor la Biblia tiene poesía hay un libro de poesía que es cantar de los cantares pero la Biblia tiene poesía prácticamente en todos lados en los salmos en éxodo en todos los libros de la Biblia encontramos poesía en las obras de Dios encontramos poesía en el mundo y su creación en el universo nos inspira poesía es vida es energía es fuerza es poder es equilibrio de Dios para todas las cosas dice Cantares dándole poesía al mensaje señalado entre diez mil todo el codiciable y la mensajera del Señor nos dice háblenle al pueblo de aquel que es señalado entre diez mil de aquel que lo ponen entre diez mil y se destaca de aquel que es mejor que nadie todo el codiciable debemos expresar la verdad con todo el sentimiento con todas las imágenes que pueden mostrar a Jesús el amor de Jesús es lo principal que nos va a salvar si no entendemos algo si no entendemos Dios quiere que seamos entendidos Dios dice comprenderán los que lean la Biblia los entendidos comprenderán Dios quiere que seamos entendidos y que alumbremos con entendimiento a otros pero aún si hay algo que no entendemos aún si tenemos errores y equivocaciones si tenemos el amor de Dios en nosotros estaremos en el momento que debemos estar donde debemos estar haciendo lo que debemos hacer María Magdalena había recibido el mensaje de parte de Jesús de que debía morir y que debía resucitar al tercer día María Magdalena podría haber ido al sepulcro a esperar la resurrección de Jesús porque había sido anunciada por él pero fruto de las enseñanzas populares de su tiempo su cabeza como la de los discípulos estaba cerrada y no había absorbido plenamente el mensaje de Jesús pero María Magdalena amaba a Jesús eso hizo que estuviera al pie del sepulcro en el momento indicado cuando Jesús resucitó eso hizo que estuviera en el lugar indicado y en el momento indicado a los que aman a Dios Dios los va a guiar de cualquier manera posible aun si se equivocan para que hagan su obra María Magdalena fue la primer evangelista que comunicó la resurrección de Jesús por eso es que en mi caso personal he decidido centrarme en la vida de Jesús en las enseñanzas de Jesús en primer lugar es que antes de salir a predicar las profecías las que son necesarias he necesitado que Dios me limpie he necesitado que Dios me transforme para luego poder tener todo el abanico del mensaje que es útil para redarguir que es útil para salvar pero el corazón lo primero que necesitamos aprender es de Jesús es de la persona de Jesús las palabras solas no lo pueden contar reflejese en el carácter y manifiestese en la vida Cristo está retratándose en cada discípulo en cada uno de nosotros Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su hijo en cada uno el longánime amor de Cristo su santidad mansedumbre misericordia y verdad han de manifestarse al mundo Dios quiere manifestarse en nosotros lo venimos diciendo desde hace varios programas de distintas formas pero es que muchas veces necesitamos verlo desde distintos puntos de vista para comprender la envergadura que debe tener esto sobre nosotros los primeros discípulos salieron predicando la palabra revelaban a Cristo en su vida y el Señor obraba con ellos confirmando la palabra con las señales que le seguían estos discípulos se prepararon para su obra no fue que recibieron el Espíritu Santo de manera mágica los discípulos venían preparándose con Jesús para poder recibir al Espíritu Santo para poder hacer esta obra Jesús estuvo 40 días demorándose después de haber resucitado para que ellos pudieran cambiar el chip de su cabeza y pudieran comprender la obra que tenían por delante bueno son procesos que debemos hacer debemos encarar 40 días más 40 días más 40 días debemos fijarnos metas para que Dios vaya cambiando el chip de nuestra cabeza y el chip de nuestro corazón para que Dios vaya transformándonos para que Dios nos dé fe que necesitamos fe mi fe yo les confieso mi fe no está a la altura de este tema no está a la altura yo no estoy a la altura de este tema que estoy dando necesito que Dios obre en mí lo estoy dando por fe que no sea presunción que no sea algo hueco que no estoy viviendo sino que sea lo que esté comenzando a vivir antes del día del Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias estaban unánimes creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y obraban con fe no pedían una bendición solamente para sí mismos los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas el evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra y ellos pedían que se los dotase del poder que Cristo había prometido entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día debemos pensar en esto debemos ponernos en situación debemos ejercer fe tenemos una responsabilidad muy pero muy importante debemos despertarnos de nuestro sueño y ellos salieron y predicaron en todas partes actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían no sé si les ha pasado pero no han visto la falta de autoridad que tenemos la falta de autoridad divina que tenemos Dios no nos puede dar autoridad no le puede dar autoridad a un disoluto no le puede dar autoridad a alguien que todavía ama el pecado entonces debemos pedir que Dios nos dé odio por el pecado que Dios nos dé amor por su santidad son cosas que no tenemos que resignar que podamos pedir con vehemencia que estemos abrumados por esa responsabilidad de dar al mundo entero su mensaje pero no un mensaje teórico sino un mensaje práctico es el que nos está mandando dice Joel vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio bueno nos está mandando alegrarnos en Dios este no es un mensaje para tener tristeza este no es un mensaje para tener melancolía para decir uy soy malo no dice que Dios da la primera lluvia a su tiempo primero una primera lluvia del Espíritu Santo una dosis después nos da la lluvia temprana para que germinemos en su palabra en sus cosas y nos dará la lluvia tardía como fue al principio es una promesa de Dios y la debemos reclamar la debemos encarnar debemos trabajar para conseguirla en el caso de Jesús dice verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos en salmos 22 dice algo que tiene que ver con este mundo que muchas veces parece impenetrable por las cosas de Dios pero tenemos fe en las palabras de Jesús la posteridad le servirá será ella contada por una generación de Jehová en otra versión dice también nuestros hijos le servirán porque de nuestros labios oirán las maravillas del Señor en eso se centra Dios en eso se centra el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en los que vamos a ser salvos en los que oímos su llamado dice Daniel 7 y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y le obedecerán en Isaías 11 no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como cubren el mar las aguas Dios nos llama a la victoria no es una causa perdida como el diablo nos quiere hacer ver Dios quiere a través de su conocimiento producir en nosotros la capacidad de poder estar gobernando los reinos del mundo y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que publica la paz del que trae nuevas del bien del que publica salud del que dice a Sion tu Dios reina vemos como acá en Isaías también se relaciona el mensaje de buenas nuevas de salvación con la salud que Dios nos quiere dar voz de tus atalayas alzarán la voz y juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion cantad alabanzas alegraos juntamente soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado su pueblo a Jerusalén ha redimido Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas la gente y todos los términos de la tierra verán la salud de Dios del Dios nuestro Dios nos manda de una manera vencedora de una manera optimista de una manera amorosa Dios nos da su poder debemos actuar en consecuencia dice en Corintios pero todas estas cosas las realizará el único y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él designa es su plan dice Elena G. de White que cada parte de su obra dependa de todas las demás partes como una rueda dentro de otra rueda y que actúen todas en armonía el obrero más humilde movido por el Espíritu Santo tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos que impresionante dice que el Espíritu Santo da a cada uno conforme él mismo designa conforme él quiere él sabe qué qué y cuáles son los dones que da a cada uno de los hijos de Dios no le da todos los dones a la misma persona es su plan que actuemos como una rueda dentro de otra rueda que actuemos sincronizadamente que seamos dependientes con otros hermanos que nos unamos en el Señor no como se une el mundo en un falso amor que no responde a los principios y a los mandamientos de Dios pero es deber nuestro si queremos recibir el Espíritu Santo actuar en armonía y en complementación los unos con otros dice que el obrero más humilde movido por el Espíritu Santo tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones repercutirán hasta los confines de la tierra y producirán una melodía a través de los siglos eternos Dios quiere utilizarnos a todos Dios quiere que el hermano tienda y cinche la mano del otro hermano todos somos importantes en esto debemos eliminar las diferencias entre los predicadores quizás deben ser los primeros en que deben eliminar diferencias muchas veces los predicadores del evangelio se están cuidando que si me complemento con el otro me va a traer beneficios o pérdidas están fijándose su propia quintita o están fijándose en los errores del otro predicador cuando lo que debemos ver es si el otro predicador tiene el Espíritu de Dios si quiere hacer lo que Dios manda y si es así debemos ver nuestros propios errores y ser tolerantes con el otro y exigentes para con uno y tender lazos para poder llegar al mundo entero con el mensaje Dios está llamando a que red a devenir a que sus dirigentes puedan hacer lazos con otras redes que quizás hasta ahora no se había podido y también el llamado de atención a otras redes el llamado de atención a la iglesia ¿por qué ponen tantos palos en la rueda para unirnos en dar el mensaje de Dios? ¿por qué se ponen a ver con lupa los errores de David Gay y decir ah no pero no podemos porque David Gay aquello David Gay es un ser humano como cualquier otro que tiene errores como cualquier otro ser humano pero que Dios ha investido con su poder con su fe para lograr cosas impresionantes ¿por qué entonces hacemos tanto mal en evitar la colaboración? a mí me consta que desde aquí se ha llamado se ha invitado se ha querido trabajar en conjunto y muchas veces la mayoría hay más negativas que positivas y estamos hablando de hombres que predican el evangelio de Dios no estamos hablando de gente que que está siendo servicial al papado ni al nuevo orden mundial estamos hablando de los que de los que queremos dar el mensaje pero a veces de manera burra de manera tonta evitamos juntarnos como se juntaron los discípulos para cubrir al mundo con el mensaje de Dios para potenciarnos para pedir el Espíritu Santo y entonces es por eso que no tenemos poder es por eso que nos chocamos contra nosotros mismos con nuestra propia ceguera yo no soy nadie este mensaje me incluye en primer lugar a mí no estoy haciendo una reprensión sobre otros que primero no estoy viendo que me compete a mí pero es la invitación que Dios nos manda a desarrollar un amor distinto entre nosotros una amplitud distinta que nos lleve a guardar los mandamientos de Dios como Dios quiere que los guardemos a darlos a conocer como Dios quiere que los demos a conocer se están uniendo los que sirven a Satanás ¿cómo no nos vamos a unir los hijos de Dios? Dios quiere que el más humilde de nosotros toque cuerdas que producirán una melodía dulcísima por la eternidad la promesa es tan abarcante como el mandato no porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente el Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere pero los dones del Espíritu son prometidos a todos los creyentes conforme a su necesidad para la obra del Señor la promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los días de los apóstoles estas señales seguirán a los que creyeran tal es el privilegio de los hijos de Dios y la fe debe echar mano de todo lo que puede tener como apoyo es lo que nos dice inspirada por Dios Elena G. de Guay la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra se realizarán milagros los enfermos sanarán y los signos y prodigios seguirán a los creyentes de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad de país en país debe irse proclamando el mensaje de la verdad presente no con ostentación externa sino con el poder del espíritu en este tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel lo dice Elena G. de White en Maranata es un libro extraordinario que debemos leer tenemos que tener cuidado también porque estará el falso reavivamiento estará el falso Espíritu Santo que va a mandar el diablo y que va a venir el diablo en persona entonces mucho cuidado los hijos de Dios mucho cuidado esto es algo solemne esto no es una alegría digamos de salir de una manera que no sea santa esto es alegría y esto es gozo pero es solemne también debemos saber que somos llamados a la santidad nada que no responda a la santidad responde al Espíritu de Dios entonces ojo y cuidado porque también van a traernos el el que van a denominar como que se derrama el Espíritu pero los que conozcamos la palabra de Dios fácilmente podremos darnos cuenta de los vientos de doctrina de los espíritus falsos que también vendrán sobre el pueblo de Dios tratando de extraviar si es posible aún a los escogidos sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús experimentarán la ira del dragón y sus huestes Satanás cuenta al mundo entre sus súbditos y ha logrado el control de las iglesias apóstatas pero he aquí un grupito que resiste su supremacía si pudiera eliminarlo de la tierra su triunfo sería completo así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel lo hará dentro de poco para estimular los poderes malignos de la tierra con el fin de destruir al pueblo de Dios su única esperanza la única esperanza del pueblo de Dios descansa en la misericordia de Dios su única defensa en la oración este es nuestro nuestro llamado esta es la preparación que debemos llevar adelante mientras hay tiempo debemos actuar mientras hay tiempo debemos complementarnos debemos juntarnos para dar el mensaje debemos sumar debemos multiplicar todo lo que humanamente podamos hacer y cuando hayamos hecho esto el Espíritu de Dios nos va a asistir que enorme promesa que extraordinario desafío con resultado opuesto es es lo más lindo que podemos tener somos los únicos que podemos dar buenas nuevas a este mundo somos los únicos somos los únicos que podemos transmitir alegría como un rayo de luz en donde la enfermedad tiñe de muerte este es nuestro privilegio este es el privilegio que Dios nos da gloria a Dios